El grillo cantó Cricrí es un señor que una vez fue grillo Un grillito que vivía en campos y bosques tocando su pequeño violín ¿Por qué se volvió señor? Pues porque cuando era grillo la vida de Cricrí estaba llena de peligros Si por la noche se acercaba a alguna casa tocando una serenata No faltaba durmiente irritado que le arrojase cuanto hay de arrojadizo O si Cricrí se atrevía a entrar en alguna habitación con afán de lucir su arte Las damas asustadas por su aspecto pedían a gritos la ayuda de una escoba De una bomba insecticida o hasta de la misma policía Sí, ser grillito estaba lleno de inconvenientes Por eso Cricrí se volvió señor Un señor del tamaño más grande posible para quedar a salvo de pisotones Escobazos y lluvias insecticidas Podría preguntarse ¿Cuándo sucedió esa transformación de grillito a señor? La respuesta carece de importancia Si fue hace mucho o hace poco Cricrí mismo lo ignora Los milenios, los siglos, los montones de años Con todavía más montones de días, horas y minutos Nada significan para él Cricrí asegura que el tiempo comenzó Cuando su abuelo adquirió un gran reloj de péndulo Que todavía hace tic-tac en un rincón del comedor Por mucho que se columpie el péndulo de ese reloj Más rápida se agita la cola de un perro El tiempo es una cadena de sucesos Y eso de la edad no pasa de ser una cosa muy relativa Un nietecito preguntó a su abuela ¿Cuántos años tienes? ¿Veinte? Mintió la anciana sonriendo ¡Oh! exclamó el niño Yo creía que eras más joven Cricrí está convencido De que las abuelitas no son damas viejas Sino muchachas antiguas Casi siempre con el don maravilloso De saber contar cuentos Más, ¿por qué se ven las abuelitas así? ¿Por qué? Ojalá alguien pudiera explicarlo Dí por qué Dime abuelita Dí por qué Eres viejita Dí por qué Sobre las camas Ya no te gusta brincar Dí por qué Dí por qué Usas los lentes Dí por qué No tienes dientes Dí por qué Son tus cabellos Como la espuma del mar Mis hijos Siempre está junto al calor igual que tú ¿Y por qué frente al ropero donde hay tantos retratos? ¿Y por qué lloras a ratos? Dime, abuelita, ¿por qué? Dime, abuelita, ¿por qué? Dime, abuelita, ¿por qué? Dime, abuelita, ¿por qué? Dime, frente al ropero donde hay tantos retratos ¿Y por qué lloras a ratos? ¿Y por qué? El comercio. El comercio se juega así. El comercio se juega así. El comercio se juega así. Lo juega así. Se llena un salón de gente sentada. Una señorita canta algo muy agudo, como si acabara de ver un ratón. Después canta un señor con voz tan baja que recuerda un toro amarrado. Muriendo de amor en tus brazos. Muriendo de amor en tus brazos, mujer, muer. Suele terminar el comercio. Suele terminar el juego con otro señor más que dice versos, pero moviendo tan solo las manos y los brazos. Si el declamador agregara alguna voltereta a su recitado parecería más bonito su acto. Al final todos los sentados aplauden, pero tampoco ríen. Crí Crí no puede comprender tanta seriedad. Él prefiere los juegos de los pequeños en los que sí hay carcajadas y se corre, se salta, se grita y nadie queda quieto. Cuando un niño inconforme asegura que ya quiere ser grande, Crí Crí emplea toda su elocuencia para demostrarle que eso de crecer es una pérdida de tiempo. Además, para crecer hay que soportar años terriblemente largos. Hasta la fecha han sido infructuosos los esfuerzos de los astrónomos para que la tierra gire más a prisa alrededor del sol. El día que lo logren, los años serán más cortos y frecuentísimas las fiestas de aniversario con pasteles, tartas y lindos regalos. Con nuestros años tan largos mucha gente se aburre hasta el bostezo. Aquellos que trabajan nunca se hastían, si es que de veras trabajan. Pero los desocupados, no sabiendo cómo usar el tiempo, caen en el tedio. Ignoran el placer que entraña una activa cacería de moscas. No se les ocurre rascarse la barriga, movimiento especial que dio origen a la invención de la guitarra. Y ni siquiera contemplan las nubes algodonosas para observar los perfiles cambiantes que semejan cabezas de gigantes o de animales fantásticos. A lo más que se esfuerzan los ociosos, si tienen con qué, es a meterse en algún sitio nocturno como el barril desvencijado. Establecimiento en donde comen por dos, beben por cuatro y les cobran por ocho. Al fondo del barril desvencijado, que alumbra un rayo de sol. La araña en sus hilos baila tango, con los acordes del bandoneón. Don Gato imita el instrumento, estirando un farolito de papel. Y su cola menea con sentimiento, llevando el ritmo del baile aquel. Che, araña, baila con maña, hay que contar. Tres pasitos, arrastraditos pa' delante y pa' atrás. Tres pasitos, arrastraditos pa' atrás. ¡Bien! 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 Che, araña, baila con maña, hay que contar. Tres pasitos, arrastraditos pa' delante y pa' atrás. Tres pasitos, arrastraditos pa' delante y pa' atrás. Entre las astillas carcomidas que quedan del viejo tonel Se asoma petulante en la clientela y de puntillas penetra en él Brillantes cucarachas aburridas, pulgones fatigados de picar Más otras abandijas relamidas que se reúnen a trasnochar Che, maraña, baila con maña, hay que contar Tres pasitos arrastraditos pa' delante y pa' atrás Las personas afectas a trasnochar, a vivir de noche, durante el día son taciturnas Y poco propensas a reír Podría objetarse que los animales, aunque se acuestan temprano, tampoco ríen ni son expresivos Pero un observador atento que se tomara el trabajo de permanecer varios años en la selva africana Quizás llegaría a sorprender la amplia sonrisa de un león En el instante preciso en que al cazador se le acaban las balas No es necesario ir hasta el África Basta el jardín para captar el suspiro alegre de la tortuga Que por fin llega al extremo lejano de la senda En cuanto a los gatos, todos ellos ríen De noche sobre el tejado y con suavidad sarrechástica Los animales jamás prodigan la risa Por no poner en entredicho a muy famosos parques zoológicos El valor de la seriedad es muy apreciado por los personajes importantes Cuanto más serios se muestran, más categoría les concede el mundo ¿Sabe alguien de algún payaso que haya llegado a ser jefe de estado? Contener la risa es una disciplina esencial Si una persona que pasa llevando una bolsa de huevos Resbala en el piso mojado Cae y se le rompen todos los huevos Debemos reprimir la carcajada Y reservarla hasta llegar a casa En privado se pueden hacer cosas que serían mal vistas en la calle En la intimidad hogareña podemos reír cuanto nos venga en gana Sobre todo si nos reímos de nosotros mismos Reírse de uno mismo es altamente saludable Y mucho más generoso que estallar en carcajadas Cuando un semejante va a dar al suelo con dos docenas de hermosos huevos Otra actividad casera que puede ensayarse sin temor a comentarios Es el baile La danza es una tendencia natural que se ha practicado en todas las épocas Por individuos blancos, negros, amarillos, rojizos, aceitunados O de colores intermedios Bailar es agradable y útil al organismo Hacerlo en público tiene sus peros En cambio en casa, en una habitación aislada Con un receptor de radio O con un aparato tocadiscos Cualquiera puede entregarse a las contorsiones que discurra su imaginación El baile a puerta cerrada evita engrosar Y aunque algunos gordos jamás adelgacen Adquieren gracia Lo que no es de despreciarse Cuando nadie lo ve Cricri bailotea como asogado No necesita cuerda Como le sucede a ese juguete de hojalata Carente de iniciativa Si sospechas que traigo aquí Será todo para ti Dulce no es Fruta no es Nieve tampoco es Si me dices lo que será Te pertenecerá Piensa despacito Para adivinar Abre la caja Es un juguete De hoja de lata Para ti Un negrito bailarín De bastón y con bombín Con clavel en el ojal Pero que se porta mal Ey amigo Lo compré Para ver bailar a usted Perezoso Mueva los pies Dale cuerda Dale cuerda Y ya verás Como se acuerda Y puede bailar Morenito Vamos a ver Si por fin se anima usted Y nos baila algo de tap Un negrito bailarín De bastón y con bombín Con clavel Con clavel en el ojal Pero que se porta mal Ey amigo Lo compré Para ver bailar a usted Perezoso Perezoso Mueva los pies Dale cuerda Y ya verás Como se acuerda Y puede bailar Morenito Vamos a ver Si por fin se anima usted Y nos baila algo de tap Un negrito bailarín De bastón y con bombín Con clavel Con clavel en el ojal Si por fin se anima usted Y nos baila algo de tap Pañ state Pañita Si por fin se anima usted P encara me reinventa Y Continu insider Allá en el bosque, sentado sobre el tronco de un árbol caído, Cricri se ocupaba en borrar de la pauta muchas notas musicales sin porvenir. Un ruido de pisadas en la hojarasca lo distrajo, y alzando la cara vio venir hacia él un hombrecillo regordete, con una facilidad de palabra que demostraba haber practicado mucho, el recién llegado se presentó, Ditirambo Farfulla, a sus órdenes. ¿Órdenes? Cricri no se las da a nadie como no sea un reloj despertador para que repiquetea a las seis de la mañana. Bien, pues el muy conversador Ditirambo Farfulla resultó ser un publicista en busca de nuevos horizontes. Publicista es aquel que redacta y se encarga de hacer circular anuncios, avisos y toda clase de reclamo comercial. Este Farfulla pretendía entrar al país de los cuentos, terreno virgen en cualquier tipo de promociones. Mas, aunque no se necesite pasaporte, al país de los cuentos no se entra así como así. Es preciso tener costumbre de traspasar las fronteras entre lo real y lo imaginario. Como a Cricri le encanta introducir gente nueva, con la mejor voluntad tomó la mano de Ditirambo Farfulla, y en menos que canta un gallo ya estaban ambos al otro lado. Hay que confesar que el país de los cuentos se parece mucho a nuestro mundo, excepto en el modo como ocurren las cosas. Sin dejar de pensar en el interés que le movía, Farfulla encauzó hábiles preguntas para averiguar quién era el personaje más rico en el país de los cuentos. Yo soy rico, aseguró Cricri. Gasto menos de lo que gano y siempre me sobra. Pero no era eso lo que Farfulla quería saber, sino quién tenía más propiedades en aquella región. Después de un breve silencio, Cricri recordó que el dueño de bosques, prados, lagunas y lomas era el gnomo. ¿Y cómo llegó ese gnomo a adquirir tantas riquezas? Muy sencillo, respondió Cricri. Gritaba, ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! Y así, gritando, terminó porque todo era suyo. Ditirambo Farfulla estaba pasmado de admiración. A su vez, codiciando una vega florida, pretendió gritar, ¡Esto es mío! ¡Imposible! Le advirtió Cricri, porque el gnomo ya gritó antes. Lamentando no ser propietario a tan poco costo, Ditirambo Farfulla se consoló con buscar a tan afortunado magnate para sacarle dinero a cambio de publicidad. Pero una cosa es buscar al gnomo y otra, muy distinta, dar con él. La luna garapiñada, quitando estrellas, salió a brillar solita, redonda y bella con luz de nácar para regalar los gnomos están de fiesta a la floresta van a bailar los grillos con sus violines tocan y tocan sin descansar ranita dime cómo puedo encontrar al gnomo tal vez será su casa aquella gran calabaza ranita dime cómo puedo encontrar al gnomo pues la luna te lo dirá las noches de plenilunio a campo abierto serán así calientes si son de junio y fresquecitas si son de abril la luna ya está muy alta parece plata con fondo azul y el gnomo de blanca barba quiere bajarla con un bambú ranita dime cómo puedo encontrar puedo encontrar al gnomo tal vez no esté muy lejos bailando con los conejos ranita dime cómo puedo encontrar al gnomo pues la luna te lo dirá si la luna te lo dirá en aquel atardecer la luna creciente colgada del cielo apuntaba sus cuernos hacia el oriente cuando cricri y farfulla preguntaron dónde estaba el gnomo la luna respondió está detrás de ustedes ambos amigos se volvieron sin lograr ver a nadie está detrás de ustedes volvió a repetir la luna sólo que así se gire a toda velocidad el gnomo siempre queda detrás de uno y como es muy incorrecto hablarle a quien esté a nuestras espaldas farfulla desistió de dirigirse al rico gnomo que hubiera podido gastarse un dineral en avisos y anuncios de toda clase antes de buscar otro posible cliente de tirambo farfulla que ya tenía apetito preguntó aquí dónde se come en ningún sitio y como viera a farfulla alarmado tomándolo por los hombros cricri lo volteó para que respirara la brisa que en ese momento soplaba desde el trigal cinco o seis profundas aspiraciones de aire triguero equivalen a comerse un pan de buen tamaño cricri previno a farfulla que cuando la brisa cambiara soplando desde el pantano se abstuviera de inhalarla porque el aire del pantano es venenoso y huele a ranas despeinadas esa advertencia hizo que farfulla preguntara si en el país de los cuentos se acostumbran los perfumes claro que sí dijo cricri cuando queremos oler perfume nos ponemos una abeja viva en el labio superior debajo de la nariz como bigotito ¿por qué una abeja? pues porque como las abejas liban continuamente en las flores adquieren un aroma delicioso ditirambo farfulla pensó que en aquel raro país anunciar alimentos y perfumes resultaría ruinoso pero algo debe haber aquí insistió farfulla que guste mucho a los habitantes desde luego les gusta escribir versos los pobladores del país de los cuentos están dotados de un alto sentido poético todos son bates pero sus versos jamás se publican pues tal como sucede en el mundo real ningún poeta puede soportar las rimas de otro poeta farfulla hizo un gesto de contrariedad adiós promoción de lindos tomitos de poemas más el ropaje los vestidos las galas eso sí debe ser una línea muy importante gris sintió mucho tener que enfriar el entusiasmo de farfulla en las regiones de la fantasía la ropa nunca se estropea basta consultar cualquier libro de cuentos para comprobar que sus personajes jamás desechan su indumentaria quizá podría yo anunciar algún espectáculo favorito insistió el empeñoso farfulla pero cricri volvió a desinflarlo al explicarle que los contadinos o sean los habitantes del país de los cuentos tienen por espectáculo favorito las puestas del sol y nadie estaría dispuesto a gastarse un céntimo en algo gratuito bien bien admitió el implacable farfulla pero las comunicaciones que clase de comunicaciones hay aquí pues las noticias grandes y los chismes se mandan en paloma mensajera las noticias poco importantes se envían a lomo de tortuga teléfonos exclamó farfulla lo que aquí se necesita es el teléfono ese invento repiquete maravilloso y entusiasmado con su idea farfulla improvisó una frase publicitaria la edad media con teléfono habría sido la edad completa cri cri apenado por su amigo le informó que si hay teléfono uno solo pertenece a doña zorra quien lo usa para procurarse disgustos metida en su casita con su gorra y delantal estaba doña zorra ocupada en remendar pero su teléfono no deja de llamar y corre al audífono para preguntar bueno 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 con quien quiere usted hablar no aquí no es estanquillo ni conozco ese pepillo al que quiere usted llamar bueno 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 ya me empiezo yo a cansar señor está usted equivocado aquí vive doña zorra y sus zorritos nada más bueno 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 que me quiere usted decir ay que tal doña patita que milagro comadrita que se deje usted oír bueno 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 la esperamos por aquí y así verá que mi zorrito el chimuelo y raboncito ya también sabe escribir bueno 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 le digo que aquí no es a ver si se va usted fijando y cuando esté marcando no lo haga con los pies bueno 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 ya no sea usted tan molón aquí no es la comisaría ni me importa si su tía se ha caído del camión el publicista titirambo farfulla estaba desesperado pesimista y con el corazón a la altura del estómago había previsto dificultades pero lo terrible era haber logrado entrar al país de la fantasía y carecer de ideas solo que un publicista auténtico jamás acepta la derrota si algo es malo jura que es bueno y si es bueno proclama a trompetazos que se trata de algo archi excelente farfulla procuró no exagerar su situación por muy habituado que estuviese a las exageraciones entonces se le ocurrió proponer un álbum un álbum a todo color titulado quien es quien en el país de los cuentos al pie de los grabados diría maravillas de cada suscriptor por una modesta suma de bastante importancia cri cri servicial le ofreció introducirlo con famosos personajes de la fábula desde luego procuraron no acercarse al dragón al dragón lo usan en tantos cuentos que siempre está de un humor de todos los dragones los siete enanos se interesaron por la idea pero porque una gran página para cada uno de ellos están muy orgullosos de ser pequeñitos les gustaría figurar cuando más en una hoja de papel de fumar y todos reunidos porque jamás se han separado entrevistar a la bella durmiente resultó imposible estaba dormida ir a ver al gato con botas resultaba insensato es demasiado marrullero y nadie le puede sacar ventaja cri cri y farfulla se apersonaron con varios gigantes buenos los gigantes malos son intratables pero a los muy grandulones el álbum les pareció demasiado chico simba del marino encontró la proposición excelente pero exigió que su retrato apareciera en papel mojado ya que un navegante empedernido necesita la humedad tanto como el aire que respira en total los personajes famosos pusieron tantas dificultades que casi parecían artistas de cine sin abandonar su ideal del álbum ditirambo farfulla se conformó con hacerlo a base de tipos de menor cuantía como los animalitos y muñecos que figuran en las canciones de cri cri eso era fácil cri cri le presentó patos perros gatos ardillas ositos de peluche un camello que mastica goma etc todos ellos preguntaron si el álbum era algo de comer y si sabía a dulces farfulla ya tenía jaqueca no me hablen de dulces cuando estoy tan amargado exclamó lastimosamente toma igual que bombón primero ¿quién es ese bombón? se le contestó que era el rey de un cercano castillo de dulce un castillo hecho con dulces mi oportunidad gritó farfulla recobrando la esperanza y sin despedirse de cri cri echó a correr hacia el castillo construido con golosinas cruzó el puente levadizo como vendaval y topó con bombón primero un rellecito de chocolate con narices de maní haciendo honor a su nombre farfulla farfulló todo un plan para traer al turismo bombón alarmado lo hizo echar por su guardia de acaramelados caballeros con cascos de merengue ese rey vive temeroso de los geógrafos procura que se ignore la latitud de su castillo se esfuerza en que no se sepa tampoco la longitud y mucho menos que se divulguen juntas latitud y longitud pues en cuanto se averigüe donde queda ese sitio en un santiamén el castillo está a reventar de curiosos hubo un rey en un castillo con murallas de membrillo con sus patios de almendrita y sus torres de turrón era el rey de chocolate con nariz de cacahuate y a pesar de ser tan dulce tenía amargo el corazón la princesa caramelo no quería vivir con él pues al rey en vez de pelo le brotaba pura miel ay aquel rey al ver su suerte comenzó a llorar tan fuerte que al llorar tiró el castillo y un merengue lo aplastó la princesa y un merengue la princesa ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Con el monarca a decir por fin que sí El marqués de Piloncillo, mayordomo del castillo Lo ha limpiado con la lengua para que secase el rey ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Tan plomiso estaba el cielo que hasta los patos esperaron agua de arriba A pesar de tenerla muy abundante debajo ¡Va a llover! Aseguraron los menos observadores Así fue Un trueno sonoro anunció el comienzo de la función Y una batuta de rayos se encargó de la obertura La lluvia se dejó caer sobre techos y cementeras Cricrícrí llamó a los animalitos ¡Vengan! ¡Qué gran oportunidad para estudiar la lluvia en su aspecto más mojado! En plena calle sin cubierta que le valiera Cricrícrí dio una explicación sabia Aunque bastante húmeda Si las gotas de lluvia son gordas Las nubes que sueltan esos goterones están muy altas En cambio, si las gotas son finas y delicadas Eso indica que las nubes están bajas Algunos conejos y varios perritos ingenuos Miraron hacia lo alto para comprobar las palabras de Cricrí El aguacero arreciaba Los conejos sintieron fuertes piquetes en los ojos Los perrillos corrieron hacia el techo más cercano Sacudiendo su piel la nuda ¡Nuestros ojitos rojos se lastiman! Protestaron los conejos Los perros, por decir algo también Ladraron con un guaguá bastante necio Cricrícrí, conservando aún la dignidad bajo el chubasco Fue incapaz de retener el interés de su auditorio Sobre el volumen de las gotas que caían Y, mientras se prefiera la comodidad a las observaciones a todo trance La ciencia seguirá encarcelada en los libros caros Por otra parte, sin necesidad de literatura ni texto alguno Todos están de acuerdo en que la lluvia es algo muy bueno Sin humedad la vida es imposible En aquellas regiones donde nunca llueve No hay plantas ni árboles Ni fabricantes de capotes impermeables y paraguas A todo esto seguía lloviendo Cricrícrí estaba empapado Ante la estupefacción de varios mirones reumáticos Que no podían comprender la alegría De andar pisando charcos SON DE LOS POROS SON DE LOS POROS ¡Suscríbete al canal! Asomados al boquete no hacen más que ver llover Pues mientras siga lloviendo No pueden salir a correr Un conejo que se llama colita de algodón Saboreando su lechuga espera la ocasión De que se sequen los campos Y de que brille el sol Llueve, llueve Llueve, llueve Las gotitas de la lluvia se dejan caer Llueve, llueve Llueve, llueve Los conejos se divierten Tin, tin, tin y pim, 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 pom Llueve, llueve Llueve, llueve Uy, cómo llueve Las gotitas cuando saltan Nacen, pim, pim, pong Tim, tin, tin Tim, tin, pon Tim, tin, tin Y, pim, pim, pong Escuchar el repiqueteo cantarín de la lluvia y ver cómo cae el agua siempre de arriba abajo con admirable constancia es algo que siempre gusta a los espíritus contemplativos gente si ya hay más dinámica que encuentra el proceso tonto la lluvia obliga a los niños a quedarse en casa estar encerrados les parece bastante aburrido aburrirse en casa, preguntó Cricri eso es un desatino morrocotudo y para demostrar que lindamente se puede gozar entre cuatro paredes tomó unas tijeras, algunas hojas de papel y se puso a recortar bonitas figuras blancas según la sirvienta el piso de la habitación quedó hecho un basurero pero los recortes tuvieron el don de entretener no fue eso todo a continuación Cricri propuso ahora puesto que la tarde está triste y la luz pardea encenderemos una vela la bujía chisporroteó con resplandores misteriosos entonces Cricri juntando ambas manos las hizo tomar formas ingeniosas que se proyectaban sobre la pared como siluetas de gansos, cisnes, perros, gatos soldados con quepi y hasta cabezas de brujas tontas los niños estaban encantados con sus manitas trataron de producir sombras sobre la pared blanca la llama inmóvil de la vela se prestaba a ello las siluetas hechas por los niños aún no eran perfectas porque las sombras chinescas, así se llaman piden tiempo y paciencia como los problemas de los números quebrados pero qué fácil es interponer un dedo vertical entre la vela y la pared su sombra parece una I los dedos cordial e índice abiertos semejan una V victoriosa y el gordo dedo pulgar de perfil y doblándolo deprisa en la pared parece un enanito botijón que dice que sí muy pronto los niños se hastiaron de las figuras difíciles que producía Cricri y comenzaron a interponer sus cabezas entre la luz y el muro para verlas convertidas en pelotas con orejas Esther, una linda niña que aún ignora cuán linda es encontró enfadosa toda esa teoría óptica de las sombras y alzando su voz sobre el bullicio de la demás chiquillería dijo a Cricri no me gusta estar a oscuras ni que llueva ni quedarme a la fuerza en casa siento como si estuviera castigada Cricri aconsejó tener paciencia la paciencia es el arte de esperar y la esperanza abarca toda la vida un castigo es otra cosa bien lo sabe Cricri al recordar sus días de colegio en la mitad de la clase me reprendió el profesor cuando dije que la Jota es un bailable español valiente maleta gritó hacia mí la Jota es la letra después de la I que noticia tiene gracia pues a poco no voy a saber que mi abuela la bailaba y por cierto mi abuelo también trajo un gran diccionario muy enojado lo abrió y señalando una letra el profesor exclamó estúpido niño vergüenza me da la Jota es la letra antes de la K no me diga ay que raro si señor pues muy claro lo sé que la Jota es un baile donde truenan los dedos y olé todos los niños salieron yo castigado quedé y con rigor me pusieron a escribir en papel llenarlo de Jotas que rabia me dio pero yo les puse jo, 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 jo ay que cosa lo celebro y me alegro que así sucedió Zaragoza junto al Ebro es en donde la Jota nació Esther OTT para nombrarla cariñosamente volvió a ser un moín parando la trompita esa controversia musical entre las letras del alfabeto y un baile español le pareció tan ociosa como el recuento de las lentejas que puede contener un plato sopero como seguía lloviendo y esta vez más T.T. dio rienda suelta a su mal humor es extraño que mujercitas tan lindas se pongan feas de repente ¿por qué? oh, eso no se explicará jamás Cricri había usado todos sus recursos de entretenimiento figuritas de papel sombras chinescas cuentos cien veces repetidos pero T.T. seguía mal encarada si Cricri hubiera sabido algo sobre el color de las telas el revuelo de los encajes los fulgores de las joyas los veinte distintos modos de lucir un moño u otros temas de la moda quizá habría logrado captar la atención de ella pero especializado en música sencilla y en fantasía complicada mal podría opinar Cricri sobre gustos femeninos a todo esto la lluvia arreció y tuvo que marcharse desafiando la tormenta para ir en ayuda de sus amigos los insectos a quienes un aguacero intenso pone en graves aprietos las súbitas torrenteras de los campos arrastran a muchos pequeños seres había que darse prisa en salvar hormigas mariposas, escarabajos e indefensas arañas patilargas la niña T.T. quedó sola tan triste tenía la figurita que su haya discurrió invitar a los pequeños vecinos de la casa contigua para que viniesen a jugar con ella esos vecinitos de ruidosa fama en el barrio se llaman a sí mismos los cuatro invencibles y por orden de edad sus nombres de verdadero son Rocco, Tico, Maco y Paco pues sí los muchachillos aceptaron ansiosos la invitación y acudieron con tal ruido que más parecía que iban entrando en la casa diez caballos y un mulo retozón sin la timidez que caracteriza a otros chicos dieron por conquistada la plaza y comenzaron una serie de juegos violentos sin hacer caso de T.T. que los veía azorada en menos de diez minutos simularon disparar, cazar, matar derribaron las sillas destrozaron dos jarrones se encaramaron a saltar sobre la mesa del comedor descubrieron una escoba y con su largo mango intentaron hacer añicos cuanta lámpara y cristal quedaban a su alcance los truenos afuera parecían eco del escándalo de adentro fue preciso hacer regresar a los cuatro invencibles a su casa arrastras y evitando mordiscos y puntapiés en la casa de Rocco, Tico, Maco y Paco quizás a las cortinas sean de acero bien templado o los cuatro invencibles acabarían por destrozar el mismo polvo cuando regresó Cricri de su expedición de salvamento encontró a T.T. no sólo disgustada sino aún más mustia y cari acontecida a esa niña grande ya no le gustan los juegos ni los cuentos tiene tendencia a permanecer en el balcón en actitud de otra edad acechando muy distintos goces desde la mañanita hasta el anochecer ni un momento se quita del balcón la niña Esther aún no tiene catorce brilla de juventud pero la chiquita quiere un príncipe azul ¿qué pasa muchacha? ¿qué quieres que no tenga junto a ti? metete-tete-te-te que te metaste-te me-tete-te-te no lo repetiré eh me-tete-te-te Lágrimas o consejos No la pueden convencer Sigue en los balcones Y a lo lejos Mira Esther Solo pasan morenos Y uno que otro gandul Pero nuestra niña Quiere un príncipe azul Escucha Pequeña ¿Qué harán tus muñequitas Ya sin ti? Me-te-te-te-te Que te metas-te-te Me-te-te-te-te Que te metas-te-te Me-te-te-te-te No lo repetiré Me-te-te-te-te-te Me-te-te-te-te Que te metas-te-te Me-te-te-te-te Que te metas-te-te Me-te-te-te-te No lo repetiré Me-te-te-te-te-te-te Me-te-te-te-te Que te metas-te-te Me-te-te-te-te Que te metas-te-te Me-te-te-te-te No lo repetiré Eh Me-te-te-te-te Los cuatro invencibles Tenían toda la tarde libre Libre para lo que les Puguiera ser Con la única condición De pedir permiso para todo Es sabido Por muchos sabedores Que desde tiempo antiguo Los pequeños Aceptan condiciones Con la misma facilidad Con que las olvidan Solo iremos hasta el parque Prometieron Rocco, Tico, Maco y Paco Pero ya en camino Siguieron hasta mucho más lejos Hasta la pradera inmensa Que linda con el río El cielo estaba tan azul El sol tan brillante Que el paisaje de la tarde Parecía no tener fin Los cuatro invencibles Titubearon entre emprender Una pedrea general O jugar a emboscarse Como por ahí no había guijarros Ni para remedio Desecharon la atractiva idea De descalabrárselos unos a los otros Y emboscarse Y emboscarse fue lo que procuraron Cerca del río Abundan los arbustos Apretados y tupidos Entre cuya maraña Se extraviaría el perro Más aprovechado De una escuela policiaca Fue delicioso Arrastrarse bajo el ramaje Dejando en él Pedacitos de ropa Destrozo que más tarde Enojaría a la tía Ripia Pero en aquellos momentos Entrar más y más Bajo la espesura Emocionaba a los niños Reptaban entre la vegetación Cuando comenzaron a escuchar Un rumor sordo Que variaba de intensidad Gracias a la práctica adquirida En muchas sesiones de cinematógrafo Rocotico, Maco y Paco Reconocieron el rim bombar De tambores selváticos Habrá salvajes aquí A punto estuvieron de huir a gatas Desgarrándose bajo la espesura Más una voz alegre los contuvo Era Cricri gritándoles Vengan acá Verán qué bonito Ya confiados Ardiendo en curiosidad Se acercaron a Cricri Estaba este sentado en el suelo Con varias plumas de pavo Pegadas a la nariz y las orejas Teniendo por delante Dos botes vacíos Un nodre caduco Y varios cocos huecos ¿A qué juegas Cricri? A ser primitivo Soy el jefe Kimbongó ¿Desean pertenecer a mi tribu? Sí Exclamaron entusiasmados Los cuatro invencibles ¿Qué debemos hacer Jefe Kimbongó? Pues tocar los tambores Con gesto fiero Invocando al dios Badulaque Para que no sea propicio En un ataque a la tribu De las ranas del río Los nuevos guerreros Comenzaron a golpear Concienzudamente Los botes viejos Los cocos huecos Y el odre Me dio inflado Resultó una bataola Realmente selvática Que se escuchó Hasta el fin de la pradera Y que hubiera alarmado A más de cuatro De no ser por la seguridad Geográfica Ofrecida por todo El océano Atlántico Que los ponía a salvo De feroces ataques Cricri y los niños Estaban tan concentrados En la producción De estruendos Que no pudieron Escuchar a las campanitas gordas Que a la hora de vida Anunciaron el fin de la tarde Que horas son No lo sé Las campanas Don dindán Repicando Lo dirán Que horas son Yo no sé Cuando oigas Dan don dind Es que son las seis Al fin En la torre La lechuza Ya se despertó El cuclillo Del reloj Respondió Cucu Que horas son Son las seis Las campanas Dan dindón Te lo dicen En canción Música Música ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!